Y se hizo una evaluación completa de los 35 proyectos que tenemos presentados a LOCAT en materia de regalías para su aprobación. Se logró un avance significativo en la mayoría de ellos, se logró dejar unas condiciones para poder cumplir para otros y finalmente todo se verá reflejado en acciones para ayudar a la comunidad norte santandereana. Colegios, pavimentación de vías, inclusión social, proyectos de productividad, de desarrollo, hacen parte de todo lo que se ha presentado. Nosotros estamos muy satisfechos de cómo ha avanzado la dirección de planeación del departamento en el trámite y ejecución de todos estos proyectos y en esta larga exposición pudimos tener en concreto cada uno de los proyectos. Gracias por ver el video.